En el Freezer, aquí con el DJ No Bull. ¿Qué es lo que tú dices, DJ? Dame datos. Tengo de la luz, oye lo que hay. Gracias, papá Dios, tú ves que nos puedes vivir, porque en verdad, en verdad, nosotros tenemos el talento, tenemos la gracia de Dios y tenemos la gracia de las mujeres. Ya, ¿y qué más? No, y los demagogos, tú sabes que... Mira el demagogos, oye. Llegamos a ser un demagogos. El Diablo. Ya. Es el primero. Y está sufriendo por eso. ¿Me entiendes? Ya. El DJ desde el agua, el rompedor, no te ocurre, ve, caos de Mistake, apoyando a el DJ en la casa, ¿tú me entiendes? Aquí ilumina, en Freezer, en el Goku. Ya. El Freezer es por barrio, a casa llena, no bulto. Mamá huevo, yo soy la que te doy a ti, que yo estoy más superado que tú. Es más así, mangué tus conexiones. ¿Ay? Mangué tus conexiones, mamá huevo. ¿Es para qué en esa puya? No. Demagogos. Dicé, abrón, dígué que yo mangue tu conexión, asqueroso. Yo tengo que mangar conexiones tuyas pa' pegarme. Ay. Tú sabes que lo que conmigo en vivo. Ay. Tú sabes que lo que conmigo en vivo. Ay. Guaremate. La conexión que tú tenías, ellos tienen la tuya, porque tú eres más de que tú. Ay. Y no te hablo conmigo en la de mí, papá. Que yo a ti nunca te he tirado. Y yo creía que tú eres amigo mío. Pero me he dado cuenta que tú no eres amigo mío. Ay, ay. Tú no eres amigo mío. Que en vivo, si nos vamos de moja, te rompo. Si nos vamos de moja, te rompo. Si nos vamos a nivel de rata, te rompo. En el bolito, a mí estuvieron que mamá me la yema. Porque entonces el fuerte era yo, en el bolito. Yema, bobo. No haga eso, hermanito, que yo soy puro. Yo no me viro. Y me he dado cuenta que usted es virado. Y además, mi mujer me lo decía a mí. Mi mujer me decía a mí que usted sí me ha virado. Y eso es, usted se viró.